La pareja de cantantes de música popular, Johnny Rivera y Jenny López, quieren compartir su felicidad con uno de sus más fieles fanáticos y un acompañante con un viaje todo pagado a la isla de San Andrés, lugar en el que estarán en la primera fila en uno de los días más felices de su día. ¿De qué se trata y cómo participar? Aquí en MarTV te voy a contar. Desde ya hace varios meses, estos artistas le dieron a conocer a sus seguidores que estaban preparando su segundo sencillo realizado en colaboración. Luego de que saliera a la luz el tema Acapulco, cuyo video fue grabado en tierras mexicanas, en esta ocasión en Rizalandense y La Caucana, se le midieron a interpretar una canción en la que le harán respuestas a los miles de críticos que tienen su idilio de amor, derivados de aquellos que no toleran su diferencia de edad. CULPABLE sería el título de este tema, que será lanzado de manera oficial el próximo 26 de enero con un magnoevento de realizarse en el archipiélago y en el que los dos afortunados tendrán la posibilidad de ocupar uno de los apetecidos asientos. Nos amamos y nos resbala lo que digan, entre más nos juzgan, más nos amaremos. Son algunos de los apartados de este lanzamiento que tendrá que aprenderse para llegar con toda a ganarse ese viajecito. Para ello, estos tortolitos dejaron un paso a paso en sus perfiles de Instagram para que usted participe, dentro de los que se encuentra, entre otros requerimientos, seguirlos, realizar comentarios y etiquetar amigos y familiares. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se quieren ir a viajar a San Andrés con una pareja o con alguien especial solamente para aprenderse de esta canción de Jenny López y Johnny Rivera? ¡Háganle pues!